El Laboratorio de Evaluación y Comento del Desarrollo Cognitivo y el Aprendizaje Complejo se une al homenaje que la Universidad de Rinde adoptó Ignacio Méndez Ramírez. Académicos de la UNAM en la construcción del conocimiento, Ignacio Méndez Ramírez ingresó en 1973 a la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMAX como investigador, donde impartió prácticamente todos los cursos de la maestría en Estadística e Investigación de Operaciones. Después impartió los cursos Diseño de Experimentos y Moestreo y Ecuaciones Estructurales. Pero, para poder encargarse de estos menesteres, el ahora doctor Ignacio Méndez Ramírez tuvo una formación académica amplia, así como excepcional. Por influencia de su parte, quiso aprender matemáticas y biología, así como otras ciencias que las unieran. Yo estudié primero ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Chapingo, que entonces era la Escuela Nacional de Agricultura. Y después hice la maestría allí mismo, y finalmente hice un doctorado en Estadística en la Universidad de Carolina del Norte. Fue en estas instituciones donde descubrió su vocación para impartir sus conocimientos, queriendo además cultivar en los alumnos puntos de vista diversos para enriquecer la clase. Con el paso del tiempo, el doctor Méndez Ramírez se dio cuenta de la importancia que tiene el uso de la estadística en muchas disciplinas.